Vamos a necesitar tomates y albaricoques o melocotones, aceite de oliva virgen extra, ketchup, sal, ajo, pan, atún, oluvina, sésamo, salsa de soja, lima, jengibre y picante. Lo primero será desmigar el pan en nuestro vaso batidor. Cortaremos los tomates y los pondremos dentro también y cortaremos los albaricoques o los melocotones sin el hueso y los pondremos también dentro. Añadimos el diente de ajo, un chorrocito de ketchup y la sal y trituramos muy bien. Añadimos el aceite de oliva y volvemos a triturar. Mientras tanto preparamos el tartar, ya sea de atún o de lubina, picamos muy bien el pescado sin espinas y ahora lo condimentamos con salsa de soja, sal, el picante, aceite de oliva también, jengibre rallado y lima rallada, la cáscara y lo mezclamos muy bien terminando con el sésamo. De la misma manera hacemos con la lubina, un poquito de salsa de soja, sal, jengibre, ralladura de piel de lima, un poquito de picante, aceite de oliva, sal y a remover todo muy bien. Con el salmorejo ya listo, sólo quedará emplatarlo y servir por encima el tartar con unos cherries y cebollino.